Quizá hoy supimos un tiempo, un rato contra... Un partido contra Olimpo, un tiempo contra Boca, un rato contra Independiente. Muy bien, fundio comercial. Busca Gamba, que libre Godoy, tiene el primero Godoy Sur del Arco... ¡Gol! ¡Durion Godoy! Se veía venir, se veía venir, con muy poca unión complica la academia. Apareció Godoy, libre, recibió Gamba. Y siempre preguntaba Ariel. A Ued y Videla, ¿para qué paralelos? Para marcar a nadie. Entre ese cuadrado enorme apareció, libre, solito y solo. Gamba abrió para Godoy, de zurda y el arco. ¡Gol unión! A los 43 del primer tiempo, unión 1. Racing 0, Diego Godoy, el autor del gol.